¿Qué es la confluencia de BPITV? La situación de los lancheros, pero entiendo también usted nos quiere plantear una situación que se está registrando en una isla cercana al río donde hay personas afectadas por paludismo, en fin, cuéntenos usted más. Bueno, la siguiente acotación es para, mi nombre es Blas Hernández, la siguiente acotación es para hacer un llamado al gobierno nacional y al gobierno regional, ya que tenemos un brote de paludismo, tenemos personas damnificadas que se le cayeron sus casas y todavía no hemos tenido respuesta del gobierno. Damnificadas por la crecida del río Orinoco y el río Caroní, tenemos también que no ha llegado la misión vivienda, así como acotó el gobierno. Bueno, y hay muchas cosas que no han llegado en Isla Fajardo, porque de verdad la problemática que tenemos es grande. Hacemos un llamado al presidente de la República, señor Nicolás Maduro, al general Justo Noguera, para que se apersonen en Isla Fajardo, ya que tenemos muchos problemas y somos revolucionarios. Somos uno de los mayores productores del estado Bolívar, ya que producimos más de 100.000 kilos de ullamas y en este año producimos más de 2 toneladas de frijoles. ¿Cómo se llega a la Isla Fajardo? A la Isla Fajardo se llega ya en este transporte, que es una lancha comunal, que esa la adquirimos por un crédito que nos dio el gobierno nacional, que ya nosotros pagamos. Esta lancha sale desde el puerto La Chalana a las 9 de la mañana hasta Isla de Fajardo y al mediodía. Es el transporte para transportar a la población en Isla Fajardo. Y como te estaba diciendo, somos uno de los mayores productores y agricultores del estado Bolívar, ya que cosechamos melón, patilla, frijol, aullama, tenemos anón, guayaba, palchita, yuca. ¿Cómo hacen para sacar toda esa mercancía? La sacamos en la lancha comunal, pero se nos hace difícil. Necesitamos otro medio de transporte para carga, porque este es el transporte donde transportamos a las personas. Este es el transporte diario de nosotros. Y también en este año la cosecha norte-verano está en peligro, porque ya no contamos con el rubro necesario. Necesitamos el glifosán, no tenemos la maquinaria necesaria para trabajar las tierras. Y tenemos más de mil hectáreas que son de nosotros, que nos dejaron nuestros ancestros. Y estamos trabajando la agricultura, pero ya no podemos, porque en realidad se nos hace muy difícil. Entonces hacemos un llamado al presidente Nicolás Maduro, para que mande a una comisión a Isla Fajardo, para que nos doten con la maquinaria necesaria para nosotros colaborar con la economía agroalimentaria de este país, así como lo hemos venido haciendo sin ningún apoyo. Sin embargo, somos revolucionarios. Todavía somos revolucionarios y hemos sido revolucionarios en todo tiempo. ¿Cuánto es la población de Isla Fajardo? Tenemos alrededor de más de 100 familias en Isla Fajardo, donde tenemos niños que estudian en las escuelas, en los liceos de afuera, porque ya que contamos con un simoncito y contamos con una escuela ahí que dan hasta sexto grado, ya cuando nuestros hijos salen de sexto grado tenemos que mandarlos hacia afuera a estudiar. Y eso se nos hace muy difícil también. Tenemos personas, tenemos niños de nosotros ya, que son mayores, adolescentes en las universidades, preparándose y capacitándose. Ahora, señor Blas, usted se ha identificado como revolucionario, como seguidor del gobierno, pero al mismo tiempo me plantea un panorama donde pareciera que el gobierno no ha atendido Isla Fajardo. Sí, exactamente. Nos tienen como desgualnecidos, pero sin embargo, como dijo el comandante Chávez en aquel entonces, que dijo que no importa que la misión vivienda no haya llegado a tu comunidad, no importa que no hayan llegado los beneficios a tu comunidad, espera y no traiciones, porque la traición es el mayor error que puede cometer el hombre cuando se enfoca en un sistema. Usted nos ha planteado también en Isla Fajardo que hay un tema con el paludismo y en comunidades en Ciudad Guayana, por ejemplo, se han registrado fallecimientos por paludismo, complicaciones. ¿Eso ha ocurrido también allí? Tenemos en Isla Fajardo alrededor de más de 15 casos de paludismo. ¿Uno con complicaciones graves? Sí, tenemos dengue. Esta mañana trajimos a una persona, por cierto, grave en la lancha. Tenemos el caso de dengue. También hay personas que ya le ha dado fiebre en tres oportunidades. No tenemos dónde hacerle el tratamiento porque ya en los barrancos de Fajardo es que se consigue el tratamiento, pero en los barrancos de Fajardo no hay placa, no se encuentra la placa adecuada que es para hacer el examen. Entonces hay que salirlo a comprar y no se consigue. Tenemos una doctora ahorita que nos asignó el gobierno, que ella tiene ya más o menos como ocho días que no va al lugar a trabajar. No tenemos a nadie que nos atienda. ¿Por qué no tiene cómo llegar? Sí tiene cómo llegar. No sé cuál es el problema que no ha ido porque no se ha comunicado con nosotros. La enfermera ya está trabajando, la tenemos en el lugar. La está vacunando porque hay un brote también en el país de sarampión y fiebre amarilla, dicteria. Y están vacunando a las personas en este momento. Nosotros le hacemos un llamado también al gobierno porque necesitamos un médico permanente en ese lugar, ya que no contamos con un médico permanente. Y a veces se nos han presentado casos, se nos han presentado problemas, donde hemos tenido que salir a las tres, a las cuatro de la mañana y se nos hace muy difícil porque ya que tenemos que cruzar del río y aparte de eso no tenemos transporte... A las tres y a las cuatro de la mañana en lancha. Sí. Hemos salido, hemos tenido casos, mujeres que han dado a luz en lancha. O sea, son tantas cosas. Entonces hacemos un llamado al presidente Nicolás Maduro para que se apersone y converse con nosotros personalmente si quiere que se llegue a Isla Fajardo para que vea la potencia que tenemos en agricultura en Isla Fajardo. Bien. Agradecemos entonces las declaraciones del señor Blas, su testimonio. Él nos hacía una radiografía del panorama que ahora mismo están transitando los habitantes de Isla Fajardo. Es un sector fluvial ubicado precisamente en la confluencia de los ríos Orinoco y Caroní, al que únicamente se puede llegar en lancha. Y vaya que él nos ha estado ya pues hablando sobre las dificultades que enfrentan los habitantes para poder llegar y salir de allí precisamente porque solamente vía acuática pueden hacerlo. Es nuestro aporte a esta hora desde el sur de Venezuela. Continúen con más de nuestra transmisión. Somos BPI TV, Carlos Zuniaga. Gracias. 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 Gracias.